El Alfa-Jet, es un avión de ataque ligero y de entrenamiento avanzado, fabricado por Dornier de Alemania y la Hauptbreguette de Francia. En los primeros años 60 del siglo XX, las fuerzas aéreas europeas comenzaron a considerar sus requerimientos para las siguientes décadas. Así emergió una nueva generación de entrenadores as reacción para reemplazar aeronaves clásicas tales como el Lockheed T-33 y el Fouga Magister. Los dos principales rivales en este campo resultaron ser el inglés Bayhawk, y el franco-alemán Dasault Dornier Alfa-Jet. Al principio el Alfa-Jet cobró ventaja, pero el Bayhawk acabaría vencedor en la carrera. Aún así se construyó un alto número de Alfa-Jet, y sirvió durante décadas en unas cuantas fuerzas aéreas. El Alfa-Jet propiedad de Red Bull en la exhibición aeroespacial internacional de 2002. En los primeros años 60 del siglo pasado, franceses e ingleses iniciaron una colaboración en el desarrollo de lo que se suponía iba a ser un entrenador a reacción supersónico avión ligero de ataque al suelo. El resultado de esta colaboración, el CPKat Jaguar, demostró ser un excelente avión, pero su definición evolucionó en el tiempo, apareciendo como un cazabombardero de tamaño natural, con variantes biplaza para conversión operativa a su tipo. Con esto los requerimientos originales quedaron sin cubrir, y por ello los franceses iniciaron contactos para colaborar con los alemanes. En 1968 se firmó una especificación conjunta. El entrenador sería subsónico, habiéndose demostrado que los entrenadores supersónicos crecían de futuro. En julio de 1969 se firmó un acuerdo de desarrollo y producción en el que se indicaba que cada una de las dos naciones compraría 200 ejemplares, montándolos cada cual en su propio país. Tres grupos de fabricantes presentaron ofertas, Dassault, Breguet y Dornier Elta 501, que había sido desarrollado como mezcla de los conceptos del Breguet 126 y del Dornier P375. Snias, MBB ofertó el 650 Euro Trainer, y VFW Fokker ofertó el VFT 291. Todos los tipos propuestos serían propulsados por dos turbofanes Negma Turbo Mecha Larsak. La Luftwaffe, fuerza aérea alemana, había insistido en que el entrenador tuviera dos motores después de sufrir elevadas pérdidas de su caja monomotor Logi DC 104 Starfighter por accidentes. En julio de 1970 el Breguet Dassault Dornierta 501 fue elegido ganador de la competición, aprobándose su desarrollo completo en 1972. Dos prototipos serían construidos por Dassault en Francia, esta compañía entre tanto había adquirido Breguet, y otros dos por Dornier en Alemania. El primer prototipo francés realizó su primer vuelo en Isteres el 26 de octubre de 1973, y el primero alemán en Norberga Zenofen el 9 de enero de 1974. Los otros dos prototipos realizaron los suyos antes de finalizar 1974. L'Armé de Ler, ejército del aire francés, decidió emplear el Alfa-Jet fundamentalmente como entrenador, y el primer Alfa-Jet de producción para él, realizó su primer vuelo el 4 de noviembre de 1978. Esta variante fue designada Alfa-Jet, la Edecole, escuela en lengua francesa, o Alfa-Jet entrenador avanzado avión ligero de ataque. Las primeras entregas a L'Armé de Ler se produjeron en 1978, produciéndose su entrada en servicio en mayo de 1979, sustituyendo al Canadair T-33 Lockheed y Canadair Silverstar T-33, como entrenador de vuelo a reacción, y al Dassault Misteriva como entrenador de armas. Hasta 1985 se entregaron 176 Alfa-Jet, sin alcanzar los 200 programados. La Luftwaffe decidió emplear el Alfa-Jet como avión ligero de ataque, prefiriendo seguir realizando el aprendizaje de vuelo en el soleado sudoeste de Estados Unidos, y en aviones fabricados en este país, en lugar de en la nubosa Alemania. El primer vuelo del primer Alfa-Jet alemán de producción tuvo lugar el 12 de abril de 1978. Se le llamó Alfa-Jet-A, ADAPU y táctica o apoyo táctico, o variante Alfa-Jet de apoyo inmediato. La Luftwaffe recibió 175 unidades hasta 1983, con las que sustituyó a la Eritrea G-91 un Fiat G-91 R3. Aunque los Alfa-Jet se construyeron en ambos países, la fabricación de subconjuntos se repartió entre ellos, con plantas en uno y otro en las que llevar a cabo el ensamblado final y las pruebas. Los cuatro prototipos se mantuvieron en servicio como bancos de pruebas, sirviendo, por ejemplo, para evaluar variantes con ala de composite de grafito epoxi con motores Larzac mejorados. Los diferentes equipos de aviónica instalados en los Alfa-Jet franceses, y alemanes se tradujeron en cambios apreciables en su apariencia, dando lugar a un morro redondeado en los franceses y a uno puntiagudo en los alemanes, que resultaban con un cierto aspecto como de avispa. El Alfa-Jet, que estuvo disponible antes que su rival British Hero Space Hawk, fue vendido en cantidades considerables en el extranjero, aunque finalmente el Hawk le superó en ventas. Los usuarios extranjeros principales fueron Bélgica y Egipto, cada uno de estos países llevando a cabo el montaje final de Alfa-Jet en la configuración francesa. Bélgica pidió 33 aparatos designados Alfa-Jet 1B, que se ensamblaron por Sarca y fueron entregados entre 1978 y 1980. Los aviones belgas han sido modernizados por Sarca a la configuración Alfa-Jet 18+, que dispone de un sistema de navegación por giroscopo láser inercial con receptor de GPS, un presentador de datos SUV, Head-Up Display, ovisor de cabeza alta, en el frente de la cabina, y un repetidor de UD en el puesto trasero, un grabador de vídeo y otras mejoras menores. Los primeros 1B+, se entregaron de nuevo en el 2000, y se espera permanezcan en servicio en Bélgica hasta 2015, por lo menos. Egipto pidió 30 aparatos designados como Alfa-Jet MS-1, en los primeros años 80. Cuatro aparatos completos fueron entregados por Das Ault, y los otros 26 fueron montados en Egipto a partir de kits suministrados por Aoi. Otras naciones también han recibido Alfa-Jet, entre ellas Costa de Marfil, 7 aviones, Marruecos, 24, Nigeria, 24, Qatar, 6 Alfa-Jet C, y Togo, 5. Todos estos aviones fueron fabricados en Francia salvo los 24 de Nigeria que lo fueron en Alemania. Fotografías de los Alfa-Jet Qataríes los muestran pintados en marrón, y arena en la parte superior y azul claro en la inferior, presentando una aleta dorsal entre la base del empenaje vertical y la mitad del ala, destinada a contener aviónica adicional. La Luftwaffe comenzó a retirar sus Alfa-Jet en 1992, reservando 45 para entrenamiento de caza. 50 fueron cedidos a Portugal, 5 de ellos como proveedores de recambios. Los demás fueron retirados gradualmente, el último de ellos en 1998. En 1999 otros 25 fueron vendidos a la Fuerza Aérea de Tailandia para sustituir los objetos bronco empleados en patrullaje de fronteras, mientras que la Agencia Británica de Evaluación e Investigación de la Defensa, adquirió 12 como aviones de caza y plataformas para pruebas en vuelo. Los tailandeses y británicos dedicaron 5 de sus aviones a ser canibalizados. Los Alfa-Jet se vendieron baratos, con tal de obtener fondos para continuar, y aunque Fire Shield Hornier obtuvo un contrato de 43 millones de dólares para renovar los aparatos y proveer soporte a los usuarios finales. Por lo visto fueron vendidos 32 más, incluyendo dos barcos de repuestos, a los Emiratos Árabes Unidos, aunque los detalles no son claros, e incluso tres acabaron en manos privadas, para ser usados por los Flying Bulls, un equipo de demostraciones de vuelo, que opera fuera de Austria y vuela a una serie de aeronaves clásicas. En 1980 el trabajo en una versión de apoyo aéreo cercana alternativa del Alfa-Jet comenzó, montando un sistema de navegación inercial, Intertel Navigation System, Sagemulis 81, un Uttomson CSF V110, un medidor de distancia láser TMV630 en un morro modificado, y un radioaltímetro TRT-AV9, con toda la aviónica conectada a través de un bus de datos digital. El vuelo inicial fue el 9 de abril de 1982. Cameroon obtuvo 7, algunas fuentes reclaman 6, y Egipto obtuvo 15. Como con el pedido original egipcio de los Alfa-Jet MS-1, Dashaolt envió cuatro de tales aeronaves bajo la designación MS-2, y Aoi de Egipto ensambló los otros 11 aviones a partir de kits de saldo. Hay un número de otras propuestas Alfa-Jet que nunca alcanzaron a producirse. El Alfa-Jet-2 originalmente Alfa-Jet GEA, Nouvelle Generation App und Ecolonio Generation Attack Training, resultado de una aviónica básica del MS-2 más la compatibilidad con el misil aire-aire avanzado francés Matramagic-2AAMS, y los más potentes turboventiladores Larsak 04C-20 reajustados al Luftwaffe Alfa-Jet A. Un prototipo voló presumiblemente una modificación de uno de los originales prototipos Alfa-Jet. El Alfa-Jet 3 Advanced Training System, con las cabinas de cristal, glass cockpit, lancier con pantallas multifunción, MFD, multifunction display, un probable montaje de un radar agave o anemone, un sistema de infrarrojos de mira hacia adelante, FLIR, front-look infrared, un sistema de señalización por láser de blancos y un equipo moderno de contramedidas. Un prototipo también voló, de nuevo presumiblemente un prototipo original de Alfa-Jet mejorado. Dashaort también propuso un entrenador basado en portaaviones, con gancho de apontaje y un tren de aterrizaje reforzado, para el aeronavale, la arma aérea de la marina francesa. Las variantes y prototipos construidos son los siguientes. El Alfa-Jet A, versión de ataque originalmente usado por Alemania. El Alfa-Jet versión de entrenamiento originalmente usado por Francia. El Alfa-Jet 2, desarrollo del Alfa-Jet optimizado para ataque a tierra. La versión fue originalmente llamada Alfa-Jet GAE, Nouvelle Generation A Puyekol que significa nueva generación de ataque entrenamiento. El Alfa-Jet MS-1, versión ensamblada en Egipto. El Alfa-Jet MS-2, versión mejorada con nueva aviónica, un motor actualizado, misiles aire-aire Magic, y cabina del piloto de Cristal Lancier. El Alfa-Jet 3 o Alfa-Jet ATS, Advanced Training System que significa sistema avanzado de entrenamiento, versión ajustada con controles multifuncionales y una cabina de piloto de Cristal destinada a entrenar pilotos en el uso de sistemas de navegación, y de ataque de un avión de combate de última y futura generación. Esta versión también se llamó Lancier. Las características principales son las siguientes. La tripulación es un piloto o piloto y copiloto, según versión. La longitud es de 13,12 metros. La envergadura es de 9,1 metros. La altura es de 4,9 metros. La superficie alar es de 17,5 metros cuadrados. El peso vacío es de 3,515 kilos. El peso cargado es de 5,000 kilos. El peso máximo al despegue es de 8,000 kilos. La planta motriz consta de dos motores TurboFans Negma, TurboMeka Larzag 04-C6. El empuje normal es de 13,2 kn, de empuje cada uno. La velocidad máxima operativa es de 994 kilómetros por hora. El alcance operativo es de 2.780 kilómetros. El techo de vuelo es de 13.700 metros. El armamento que dispone es un cañón revolver Mauser BK 27 de 27 milímetros, en una instalación central con 120 proyectiles o un cañón DEFA de 30 milímetros en un contenedor central con 150 proyectiles. Los puntos de anclaje son 5 con una capacidad de 2.500 kilos, para cargar una combinación de bombas de racimo hunting BL-755. Dos contenedores de cohetes Matra cada uno con 18 cohetes NEV de 68 milímetros. Dos contenedores de cohetes CR-V-7 cada uno con 19 cohetes de 70 milímetros. Misiles AG-65 Maverick, AIM-9 Sidewinder, Matra Magic 2. Amin.